Hermanos que van a estar dirigiendo Roberto, ¿tú estás dirigiendo aquí? Sí, por aquí El tránsito, ok Vamos a empezar entonces En el orden de los hermanos que están Tómanos elementos Los hermanos que están en la primera fila Pueden también tomarlos Pueden tomarlos Nos van a disculpar Los inconvenientes que esto puede producir Pero lo hacemos fácil Pueden ir tomándolos Aleluya 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 ser consagrada a ti Señor de mis labios hablen sólo de tu amor hablen sólo de tu amor dame en tu sangre salvador libre de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad de los santos puedan ir y que a ti Señor mío mío se encontras al bendecir dávame en tu sangre salvador salvador tu sangre de hoy salvador por la eternidad y que a ti no me 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 en tu sangre salvador y la nieve de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya forma eternidad dame en tu sangre salvador y la nieve de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya con la eternidad lávame en tu sangre lávame en tu sangre salvador y la nieve de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya con la eternidad aleluya aleluya Dios descendió de gloria me llenó día tan grande no puedo olvidar día de gracia y sin par cuando en presencia cuando en presencia al verme andar vino a salvarme el Señor gran compasión tuvo Cristo de mí de gozo y paz me llenó vino a salvarme oh gloria su nombre la noche el día en día cambió Dios descendió de gloria me llenó cuando cuando Jesús por gracia me salvo cuando Jesús por gracia me salvo fui ciego me sobe y en mi renacer Dios descendió de gloria me llenó el curso que usted no lo haya podido cantar yo lo aprendí hace más de 50 años la mayoría de ustedes no la había nacido si hay alguien que todavía no ha tomado los elementos nuestra cena es una cena abierta creemos que es la cena abierta porque es la bíblica si no fuera la bíblica buscaríamos otra pero es la bíblica tan abierta fue la cena de Jesús el que lo iba a entregar estaba en ella y la recriminación que Pablo hace en su carta a los corintios es precisamente porque la gente de Corinto estaba cerrando la cena se le estaba dando solo a los que ellos que entendían la merecía como dirían los muchachos del tiempo de labranza se estaban guillando la cena del Señor y la cena del Señor y la cena del Señor es para todos porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús Jesús la noche que partió el pan dijo este es mi cuerpo por el cual para vosotros será entregado en memoria del Señor Jesús comamos del pan símbolo del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario en tu cuerpo en tu cuerpo Señor así mismo tomó también la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí en memoria del Señor toma de la copa símbolo de la sangre de Jesucristo la cual fue derramada en propiciación de nuestros pecados porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga y el Espíritu y la Iglesia dice del Señor Jesús aleluya aleluya el más feliz que estés porque dé un gloria a Dios mire lo que vamos a hacer cuando yo conocí a esta gente de la abranza los conocí siendo pastor de una iglesia en el pueblo de Trujillo Alto los invité a la iglesia y cuando los vi llegar me asusté gracias 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 gracias